Caballero, oh el Tindaza Me recuerda una canción de Luciano Gullo que grabó Luis Enrique Márquez Siempre vestida de negro, terciopelo, vas por el mundo errantes peregrinas ¿Por qué no vienes a visitar Michoza que está de duelo? Gracias, permiso No saben la felicidad que corre ahora mismo por mis venas como corre la música Porque ya he dicho que por mis venas no corre sangre sino música Y a partir de hoy agradecimiento ¡Pero quién! ¡Pero quién! Como diría Pablo López Uy, es que estoy bonito Bueno, quiero decirles que si por mis venas no corre sangre sino música a partir de hoy agréguenle ¡Felicidad! Seré a partir de hoy muy feliz Estamos en el preámbulo de la gloria que Jesús nos promete a los que somos merecedores de la vida eterna De aquí en adelante voy a disfrutar de la felicidad que me proporciona este detalle de la gobernación del César Y el pueblo que es la voz de Dios ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad!